Las medidas cautelares son aquellas que buscan resguardar el éxito de una investigación. Son dictadas por jueces, los que muchas veces deciden cambiarlas según avanza el proceso. Las razones de por qué y cuándo se cambian las medidas cautelares se las contamos en la siguiente cápsula educativa. El pasado 9 de julio, el octavo juzgado de garantía de Santiago modificó la medida cautelar de arresto domiciliario total para los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, por el hasta arresto nocturno y arraigo nacional. El artículo 155 del Código Procesal Penal establece que las medidas cautelares son disposiciones judiciales que buscan asegurar el éxito de la investigación, proteger a la víctima de un delito, resguardar la seguridad de la sociedad o impedir la fuga del imputado. Una vez que se dicta una medida precautoria, el imputado puede solicitar a los tribunales de justicia que ésta se cambie o límite. La defensa del acusado puede justificar su petición asegurando que la medida cautelar no cumple adecuadamente la función de garantía para la cual está destinada. Los jueces pueden acceder o rechazar esta petición, al considerar si cumple o no la finalidad de evitar perjuicios innecesarios, siempre respetando la naturaleza e importancia del derecho. Si el juez acepta el reclamo de la defensa al considerar excesiva la medida cautelar con respecto a lo que se está acusando, se sustituirá por una más acorde al caso.